La Atenas milenaria y la moderna capital de Grecia dan la bienvenida con profusión de emblemas, coronas y banderas a los jóvenes príncipes Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia con motivo de su enlace matrimonial. El novio es acompañado por su madre, la condesa de Barcelona. La novia parte de palacio en compañía de su padre, el rey Pablo, para dirigirse al templo católico. En el interior le aguardaba el príncipe don Juan Carlos. El arzobispo de Atenas imparte la bendición a los contrayentes. Terminada la ceremonia, salen del brazo los esposos, seguidos de los padrinos e invitados. Millares de atenienses presencian el paso de los novios por las calles en dirección de la Catedral Ortodoxa de la Virgen María. El ritual exige la serie de besos a las coronas de oro y al libro de los evangelios. A la salida del templo los nuevos esposos saludan al pueblo que les aclama. Millares de la Catedral Ortodoxa Millares de la Catedral Ortodoxa 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 de la Catedral Ortodoxa. Gracias.